Tenemos que hacer esto y ser los anfitriones de dos personas que verdaderamente brillan en las redes sociales. Más allá del YouTube, hacen cada uno diferentes cosas y hoy tenemos la fortuna, de verdad, la suerte de tenerlos aquí en nuestro mundo porque vienen a hacer un show para deleite de todos los guatemaltecos. Así que recibimos en esta mañana a Jorge Cremades y a Joaquín Castellanos. Vente, marito. ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Gracias! ¡No te caigas, Joaquín! ¡Eso, Jorge! ¡Eso, Joaquín! ¿Qué estás haciendo con la bandera, Joaquín? ¡No te caigas, Joaquín! ¡No te caigas, Joaquín! Joaquín. Bienvenido, buenos días. Yo no sé si se destila en tu país, pero los niños aplicados en nuestro país llevan la bandera. ¿En tu país se hace el abanderado? Sí, sí, sí. No, pero por primera vez fuiste abanderado, ¿no? Yo creo que fui abanderado alguna vez, ¿eh? Sí, yo me portaba muy bien. Después empecé a portarme mal. ¿Te portabas? ¡Qué bueno que conjugaste el tiempo, ¿eh? Bienvenidos a su casa, chicos. Bienvenidos. Gracias, muchas gracias. Pues qué gusto, ¿primera vez en Guatemala? Sí, la primera vez. Sí, 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 la primera vez. Deseando descubrir los rincones, conocer gente. Por ahora todo nos está encantando. La gente, sobre todo, que es lo que más hemos podido disfrutar. Dicen que somos cariños. Sí, sí, sí. Jorge, ¿cómo empezaron en este rollo de las redes? ¿Y cómo sucedió el fenómeno de aquel día para hoy a lo que ha sucedido de eso que la gente los quiere tanto? Pues, bueno, empezamos, pues, lo comentábamos antes Joaquín y yo y empezamos un poco por el gusto de hacer el chiste con tus amigos, compartir lo que nos ha pasado el día anterior, sobre todo cuando salíamos de fiesta, contábamos anécdotas y tal. Lo grabábamos y ya empezamos a subirlo. Y con Vine empezamos a subir los vídeos cortos y tal. Y luego de Vine a Facebook, de Facebook, Instagram y ya está. ¿Y contigo también igual? Sí, bueno, Jorge y yo nos conocimos en la Escuela de Arte Dramático de Madrid, somos actores, entonces ahí ya del gusto por actuar, ¿no? Y él empezó a hacer los vídeos y yo le decía, no, hagas eso, eso no va a ningún lado. Y claro, no me hizo caso y le fue bien. ¿No te has ido a Guatemala? Nunca hay que hacerme caso, claro. Esa es la clave para el éxito. ¿Y saben también cuál es una clave? La unión, el que se hayan unido. Sí, sí, sí. Porque usualmente conocemos a youtubers, a personas que han crecido muchísimo, pero como solitarias, ¿no? Y me encanta que traigan un show, pero lo traigan juntos. Sí, la verdad que está... ¿Cómo fue eso? Pues se agradece mucho porque luego estás ahí y claro, te ríes de algunas cosas que son internas y te miras delante del escenario con todo y estás diciendo... No te puedes reír porque la gente no lo va a entender, pero nos haremos putadillas, nos haremos como bromitas para pinchar al otro y hacer que el otro se equivoque, cosas así. Entonces es muy gracioso, es muy gracioso. Lo que acabas de decir es prohibido en televisión. Perdón, perdón, no es Guatemala, ¿eh? No es cierto, hombre, no es cierto. Mira la cara de serio, mira la cara de serio. Perdón, 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 no, no. Joaquín, ¿qué andan haciendo en Guatemala? ¿Qué andamos haciendo? Nada, nada, venimos a pasear, nos vamos mañana. Bueno, tenemos nuestro show que lo vamos a presentar este sábado en el Grand Tical Futura Hotel a partir de las 6 de la tarde. Así que están todos invitadísimos a venir a vernos. Y todos invitados, lo vamos a pasar genial. Así que, por favor, comprad las entradas y venid a vernos. ¿Venderéis vosotros? Sí, sí, sí. Las entradas están en todo ticket, de hecho. No se lo pueden perder este sábado. Pero lo que me contaban es que, más allá de un show, no es como lo tradicional que estamos acostumbrados a ver de stand-up. Ustedes tienen como una historia, como que van por allí, hilan muy bien todo. Cuéntenos un poquito. No todo, porque tienen que dejar picadito al público. Bueno, voy a dar un pequeño spoiler, un pequeño spoiler, y es que el show es una historia de amor en el que yo trato de enamorarme y él trata de ayudarme a conquistar. Y no sabemos qué pasa al final, si consigo encontrar el amor o no. Bueno, si conseguimos hacer el tortugrito, que hemos llamado él. Y así funciona, lo voy con ellos. Finalmente enseñan. Sería bueno. Quizás aprendo. No conoce las técnicas, le va re mal en el amor. Se trata de cantinear. ¡Cantinear! ¡Muy bien! Has hecho la tarea. ¡Chilero, chilero! ¡Chilero, chilero! Merece la bandera. Ya se las jueguen. Cuando te lo sabes, ya te las jueguen. ¡Del amor, qué bonito! Esto pega porque es un tema general. Sí. ¡Universal! Totalmente. ¿A qué público va dirigido, Joaquín? Bueno, es para todos los públicos. Lo pueden ver todos los públicos, sí. La verdad que nos han venido a ver niños y nos encanta que los vean los niños. Los guaviros, guaviros. Los guiros, los guiros. ¡Guiros, guiros! ¡Guiros, guiros! Sí, sí, está todo para todos los públicos. Los guiros, los patojos. Los patojos. Los patojos, los niños. Los patojos también, todos. El patojo y el patojito. El patojo y el patojito. Ahí está. Eso es. Bueno, así que todos los guatemaltecos, prepárense para que este sábado verdaderamente ustedes se llenen de un contenido diferente. Ellos de verdad han sido reyes. Son reyes de contenido, de verdad. Y cómo no irlo a saber, cómo no disfrutar de esto. Así que en todo tiqueto ustedes pueden tener las entradas ya este sábado 26. En Tikal Futura no se lo pueden perder. Mario, yo con ese tema no me lo pierdo. No, hay que ir, por supuesto, para ver qué se les desaprende. ¿Qué se les desaprende? Quizás, mira, con una técnica tengo. Sí. Una. Muchachos, gracias, gracias. Gracias a ustedes. Guatemala tiene alrededor de 15 millones de habitantes. Ojalá que los 15 se vuelvan sus seguidores porque se les quiere mucho. Ojalá. Muchísimas gracias a nosotros. Bienvenidos siempre. Esta es su casa. Qué bueno que seamos nosotros. Que nos lleven a pasear. Vayan antiguas. Vamos con más de Nuestro Mundo.